Vamos a imaginarnos un ejemplo en el que tengamos un recipiente, un tanque, un tanque dentro del cual hay agua, como se muestra en la figura, lleno desde el fondo del recipiente hasta una altura Y2. Hasta ahí está el nivel libre del agua, pero el tanque está cerrado, está herméticamente cerrado, y lo que está sobre el agua es aire comprimido. Toda esa región 2 es aire comprimido, en la cual, si tomáramos la lectura de un medidor de presión, la presión absoluta sería P. Recuerde que la presión manométrica, es decir, si aquí hubiese un manómetro, vamos a suponer, yo aquí tengo un conector, un dispositivo, y aquí tengo el manómetro, entonces lo que va a leer el manómetro es eso, una presión manométrica. Entonces la lectura de ese punto 2, la presión manométrica, cuando tengan algún problema que resolver o algún dato que tomar, la presión manométrica, en el punto 2, es siempre la diferencia de la presión absoluta de ese punto, es decir, de esta lectura P, menos la que exista en esa ciudad, en ese ambiente, en esa atmósfera. Esa es la presión manométrica. Entonces aquí lo que tenemos es la presión absoluta de aire comprimido. Entonces, bueno, gracias a que esta presión, por supuesto, es aire comprimido, su presión se entiende, cuando dice aire comprimido, se entiende que esa presión es mayor que la que existe afuera. Suficiente entonces para que desaloje y expulse el agua aquí, por un orificio que está del nivel libre del líquido a una profundidad H, o desde el fondo a una altura Y1. Y por aquí sale el líquido con una rapidez V1. Entonces tenemos aquí, en este orificio que está expuesto a la atmósfera, la presión en ese punto 1 es la presión atmosférica. Entonces, con esas condiciones, nosotros vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli tomando como referencia, por ejemplo, puede ser el nivel 2, el nivel 1, o el fondo recipiente, donde yo quiera tomar, donde usted decida tomar. Entonces, si yo tomo el nivel de referencia aquí, para medir la energía potencial gravitacional, va a depender del nivel de referencia, ¿no? La posición que elija. Entonces, para ello, vamos a decir que si lo tomamos con el fondo, el nivel de referencia, entonces, la ecuación de Bernoulli aplicada aquí, en estos dos puntos que acabo de señalar, uno, el orificio, y dos, la parte del aire comprimido, tendría, por un lado, P1, que es la presión atmosférica, el término correspondiente al roje H, que vendría a ser, en este caso, la densidad del agua, la gravedad, y aquí no es H, sino la distancia que mide el nivel de referencia al lugar, que sería, está llamada Y1. Entonces, esto viene a ser la energía potencial gravitacional por unidad de volumen. Y el tercer término que corresponde a la energía asociada al movimiento, la energía cinética por unidad de volumen, que es un medio de la densidad, o la rapidez del agua que sale por este sitio, que es el orificio, al cuadrado. Entonces, la suma de estos tres términos es la presión total. Entonces, dice, a ver, yo tengo la presión total en el punto 1, va a ser igual a la presión total en el punto 2. Eso es lo que dice la ecuación de Bernoulli. Y en términos de energía, lo que estamos comparando es la energía por unidad de volumen asociada a la gravedad, al movimiento y al trabajo hecho sobre líquido. De ahí aparece en los tres términos. Y por el otro lado, en el punto 2, entonces, cosa similar. Tiene la presión en sitio, que es la presión del aire comprimido, la presión absoluta, bueno, el correspondiente al roje H, que vendría a ser roje Y2, y el último término a un medio de rojo y al cuadrado. Entonces, bueno, ahí están descritos estos. Uno puede tomar, por ejemplo, a veces otro nivel, este. Si elige este nivel, por supuesto, ahí ya no tendría el famoso roje Y1, esto sería cero, ¿no? O si uno elige el de acá, ahí no tendría, en cambio, el Y2. Pero ahí, la energía asociada a roje H, tendría que ponerle aquí negativo. Menos roje H. Entonces, eso depende de dónde se elige el nivel de referencia. Entonces, bueno, como hemos elegido este, en el fondo del tanque, vamos a... Déjame borrar esto de aquí un momento. Vamos de esto ya a reducir términos, ¿no? Entonces, nos queda, del lado izquierdo, el término asociado a la rapidez 1, a la de salida. Colocamos el resto en el lado derecho, la presión en el punto 2, la presión en el punto 1, que es la atmosférica, y el término correspondiente al roje y las posiciones, Y2 menos Y1. Pero Y2 menos Y1 es H, la profundidad que existe, el nivel libre al orificio. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo eso en cuenta, ah, y aquí el término asociado a un medio de robe cuadrado es cero, porque es despreciable en el momento en que esto esté abierto, digo, despreciable el ritmo al cual baja este nivel. La tasa al cual se mueve el nivel libre del agua es despreciable, es decir, es aproximadamente cero, bajo el supuesto de que, digamos, el diámetro o el área de este tanque, es muy grande en comparación con el diámetro del orificio de salida. ¿De acuerdo? Entonces, en esas condiciones, este término asociado a un medio de robe, V al cuadrado, es despreciable. De allí entonces ya su variable siendo V1, tiene la raíz cuadrada dos veces esta diferencia de presión, para la densidad, más dos veces la gravedad y esta H, que es la diferencia de Y2 menos Y1. Entonces, esa sería la expresión para calcular la rapidez de salida. Entonces, analicemos. Si esta presión del aire aumenta, porque, digamos, hay un compresor y aumenta la presión del aire aquí, por supuesto, entonces, sabemos que el agua va a salir, el chorro de agua va a tener un incremento en su rapidez, va a aumentar. Por otro lado, si ponemos un líquido cuya densidad aumenta, un líquido más pesado, pues hará que la rapidez disminuya. O, si tenemos un valor mayor de H, es decir, una distancia mucho más grande que la que tiene aquí la figura, entre el orificio, y digamos, y se llena más el tanque, entonces, por supuesto, también va a aumentar la rapidez. Entonces, hay que analizar esos parámetros que podrían influir en el valor de la rapidez. Entonces, ¿qué sucede si, por ejemplo, en este caso, la presión del aire comprimido es muy grande comparada con la presión atmosférica? Es decir, podríamos decir que es básicamente dos veces la presión dividida por Rho más 2 de H. Esa sería una situación. ¿O qué sucedería en el caso de que H fuera muy pequeño? Sea muy, bueno, casi, casi cercano a cero, ¿no? Entonces, si H es casi cercano a cero, bueno, dependería solamente de la diferencia de presión que existe en estos dos puntos, ¿verdad? Entonces, si P es mucho mayor que P sub cero, diríamos, es prácticamente esto, ¿no? solo queda en función de la presión del aire comprimido. En el caso de que la presión sea igual a la atmosférica, estaríamos hablando de que ahora el tanque está abierto. O sea, ya tendríamos la situación del tanque abierto, el orificio de salida, el nivel del agua, y entonces, tanto en el punto 1 como en el punto 2, la presión que actúa es la nueva. Entonces, allí, este término que está aquí es cero, quedando entonces el resultado en este caso es la rapidez de salida es básicamente dependiente de qué. Depende solo de esta altura, entre el nivel libre del líquido y el orificio, 2GH. Entonces, Torricelli, evangelista Torricelli, lo que observó fue lo siguiente, si H es la altura que existe entre el nivel libre del líquido y el orificio por donde sale el líquido, conocían ya por los experimentos que hizo Galileo, que cuando una partícula soltada en caída libre partiendo del reposo, moviéndose verticalmente en caída libre, y cuando éste recorre, digamos, la misma distancia H, una partícula va a tener una rapidez idéntica a la de esta salida del agua. Entonces, Torricelli llamó a eso, esta exploración, al teorema de Torricelli, que es que esta rapidez es la misma que se observa de un cuerpo en caída libre. Entonces, sea que en un tanque abierto se conozca la profundidad desde el nivel libre hasta la salida del orificio, esa rapidez depende del producto de dos veces que la altura en raíz cuadrada, que corresponde básicamente a la rapidez final de un cuerpo en caída libre cuando se ha desplazado H. Eso es el teorema de Torricelli, esto último que acabo de señalar. Entonces, cualquier problema que ustedes tengan, vamos a suponer, ustedes, normalmente en las casas hay, ¿no? En las terrazas, estos tanques elevados, entonces, si hay un tanque elevado, aunque esté tapado, ya tiene su tapa, pero no significa que aquí haya comprimido, porque normalmente en la parte superior de los tanques siempre se deja respirando el tanque, porque ahí hay entrada del aire, entonces, este aire que está aquí está a la presión homoférica, aunque el tanque tenga tapa. Entonces, la colocación del orificio para el abastecimiento del agua en las casas baja y normalmente el orificio está casi en el fondo del tanque. Entonces, va a depender de esta profundidad. Claro, a medida que el tanque se vacía, esa rapidez va a ir disminuyendo como todos lo hemos sentido cuando ya baja la presión del agua si el tanque se va secando, ¿no? Pero a medida que cuando está lleno, pues la rapidez de salida es mucho mayor, es decir, el caudal, dado que el caudal o gasto es el área por la velocidad, el área del orificio de salida no cambia, ¿no? Pero sí la rapidez va a cambiar, entonces, claro, el caudal va a ir disminuyendo conforme ya se vaya bajando el nivel del agua. Entonces, para calcular esta rapidez puede aplicar el terremoto con las condiciones que acabo de señalar. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.